hola a todos bienvenidos al canal vamos a abrir estos dos paquetes unas cajitas de alimentación y el otro es de amazon que os he comentado por el canal principal que había una promoción bastante interesante que vamos a ver ahora qué es lo que he comprado yo en amazon con el cupón de 7 euros que os estoy comentando tanto por este canal como por el otro y abajo pues sería la de gustavos también nos estoy enseñando pues lo que es el calendario de adviento de la de gustavos hemos abierto ya dos días y hoy pues abriríamos el tercer día estamos a puente de bueno fin de semana del 3 de diciembre de 2021 vamos a abrir es el paquete de amazon que se ha comentado durante estos días por aquí por el otro canal que hasta el 31 de diciembre hay un código de amazon que es válido para ciertas cuentas en el momento debajo de la descripción tienes el enlace ahora si tu cuenta de amazon tiene ese cupón de 7 euros yo no lo sabía y le encontré y él usa solamente le puedo usar una única vez y en este paquete lo cogí además por el black friday que había oferta flash el precio de este producto anda sobre los 40 euros y estaba a 27 euros 26,99 pero luego se aplicó a parte de la promoción de black friday lo que son los 7 euros por tanto este artículo que vais a ver por 19,99 pagado por él le vamos a ver vamos a ir abriendo lo que es el paquete vamos a abrirlo y se trata de la marca l'oreal esto es lo que he cogido con el cupón de 7 euros lo que cogí el otro día en amazon que os dejé lo que es el cupón que es válido para ciertas cuentas no para todos pero si en ese momento sabes ese cupón si es válido en tu cuenta son 7 euros menos creo que son tres mil códigos los que había hasta el 31 de diciembre y se aplica directamente siempre que compres un producto de 20 euros hacia arriba este estaba 40 pero con el black friday había oferta flash a 26,99 y al final se me quedo con el cupón en 19,99 pone en amazon que es un por lo menos en amazon ponía que es un una promoción exclusiva que había con los productos y el nuevo ácido hialurónico serum anti arrugas lo tengo que leer muy bien para ver este serum de noche retinol puro por tanto tengo que leer bastante bien este retinol puro lo he visto por unos 20 euros sí que hay en páginas web que ahora está en 14,99 pero anda sobre unos 15 euros en promociones ya sabéis que con las ofertas flash las ofertas de web pues lo podéis encontrar inclusive más barato pero ya os he dicho la caja unos 40 menos 20 a 26,99 menos 7 unos 20 euros los productos que os estoy enseñando me ha costado el cupón le tenéis debajo en la descripción de los vídeos pero solamente es válido para ciertas cuentas y hasta el día 31 para que te funcione el código tienes que meter un producto que valga mínimo 20 euros aplicase y se te aplica el cupón antes de pagar le pone la tarjeta se te aplica si pones tres productos en la cesta que valgan 20 euros no se te aplica es decir yo principio puse uno de cinco hasta que sumó 20 pues tres productos y no se me aplicaba en las condiciones con el mínimo un producto de 20 costaba 40 aunque estaba 26,99 por tanto sí que se me descontó los 7 euros y se me quedó en 19,99 pues la caja que estáis viendo el retinol puro que pone ser un noche retinol con un tratamiento de sobres de 7 días lo tengo que leer muy bien también el tema del retinol para que no viene además he quitado la caja para que no me la prepare y luego viene la crema de día el retinol es de 30 mililitros y la crema de día la he buscado por webs unos 15 14 también 13 14 euros revitalif láser protección 20 crema renovadora anti edad protección 20 usar todos los días tanto en cara como en cuello tenía ganas de probar esta marca pero lo que sí que voy a leer muy bien es el tema del retinol puro para que no me la prepare y de todas maneras nos dice aprobado por los dermatólogos del comité asesor de l'oreal estudio clínico en cuarentena de mujeres resultados clínicos en las arrugas de la cara tras cuatro meses corrige todos los tipos de arrugas incluso las profundas en el caso del retinol bueno en este caso de ser un noche retinol y nos dice que la crema corrige arrugas unifica el tono y acción anti manchas si alguna de vosotros habéis probado este producto lo podéis dejar debajo en la descripción que tal os ha ido o por ejemplo tener mucho cuidado a la hora de dar este producto a ciertas horas supongo yo que por el día no será bueno por eso habrá que darlo por la noche y vamos a abrir la cajita que estamos viendo también en shorts lo que es el calendario del viento de este año cogido la de gustavos el calendario del viento vamos a echar un vistazo la caja la cogí a finales de diciembre por tanto es la caja creo que es la de noviembre y la cogí ya que me llegó un correo de 6.99 o 7 euros estos cupones que te manda tanto de gustavos como disfrutavos de hace mucho tiempo que no estás coge tu caja por pues esta pues ese código que he cogido por unos 7 euros ya que no sé lo que viene en esta caja viene me gusta más también otro tipo de cajas de estas de las primeras que compré yo creo cuando empecé a hacer vídeos en el otro canal pero sí que vienen bastantes productos de dulce y ahora como está todo caro pues ahí sería había cereales que lo que veis pues lo cogí sobre todo pues por el precio que era pues dije pues voy a cogerla y esta si es la caja caja de noviembre en la caja de noviembre pues se te viene posea una salsa vegana el bittercash cuetara helios mermeladas para desayuno y azúcar moreno así que hay algunos productos y como veis pues hay palomitas comenzamos con estas palomitas la bolsa cuesta un euro con 30 ya os he comentado creo que son 7 euros os habrá parecido lo que paga por la caja 7 euros sabéis que hay pues enlaces de afiliación de las cajitas para que os haga la primera más barata ya estamos en el mes de diciembre así que no sé qué es lo que vendrá este mes esta es la de noviembre palomitas de colores recién hechas crujientes para momentos de cine ya sabéis que en el otro canal les enseñaré en este lo que es el palomitero del líder pues estas palomitas de colores y que hay una persona que le gusta bastante las palomitas de colores así que esta quedará para esa persona 1,30 de todas maneras os estará apareciendo los precios otro producto que ha entrado que creo que en esta cajita ya ha entrado en otra que os enseñe entran para 8 raciones ya les han probado podría entrarte los de 3 de choco que cuestan 3,30 estos cuestan 2 euros con 85 son copos de trigo ricos en fibra irresistibles de sabor a caramelo yo no les he probado para mí es que este tipo de cereales no me suelen gustar los cereales salvo los de la rana hinchada esos de toda la vida pues son los únicos que me gustan al resto es que no no soy de desayunar mucho cereal ni inclusive galletas con un café pues listo para toda la mañana son 390 gramos y esto entraba pasamos al siguiente producto de la bella de aso pues esto cuesta pues 1,99 sin conservantes ni colorantes sabor limón ya sabéis que yo tengo la panificadora y que suelo hacer bizcochos en esta y pues para tener pues no está mal ya se comenta lo que me ha costado la caja pero en esta caja viene muchos productos de azúcar ya os lo he comentado siempre producto nuevo de la marca la bella de aso y pasamos al siguiente este producto me gusta bastante ya que últimamente las cajas de gustavos me están sirviendo todo el tema de azúcar de caña integral etcétera entonces en esta ocasión este cuesta 2 euros con 10 mocha intenso mocha intenso de caña integral sin refinar de la gama gourmet de azucarera tiene un sabor intenso y para hacer recetas pues esto es un producto que suelo comprar de para hacer pasteles o para tomar aunque suelo usar sacarina pero también suelo tener café o en este caso azúcar de este 2 euros con 10 por tanto me viene bastante bien lo que es este producto que me ha entrado en la caja pasamos al el siguiente sería sin huevo y sin lactosa lo que se está sin gluten además esta salsa vegana que no tiene ni huevo ni lactosa sin conservantes con ingredientes 0 por ciento origen animal con certificado v label acto para todos todos en casa y no tengo ni idea esto tiene un precio de 2 euros con 35 y son 300 mililitros pues para probar no os puedo decir qué tal estará yo suelo usar mucho lo que es la marca calvé tema de mayonesas mayonesas y este es otro de los productos pues que de los que estamos viendo hasta ahora salvo por ahora no me disgusta ninguno el siguiente producto pues para hacer unas tostadas con mermelada formato ahorro un 25 por ciento más gratis este producto tiene un precio de 2 euros con 42 es de la marca de toda la vida de helios que podría venir de sabor fresa o de sabor melocotón y suele venirme siempre melocotón cuando me entran las mermeladas casi todas y que os voy a decir pues la marca así que me gusta y también he probado de tomates que de salsa de tomate que hemos visto en algunas cajas pasamos las chips a joy nos está sin embargo no viene el precio no si encuentro el precio de lo que cuesta os lo dejaré nos dice que es un producto nuevo pero no viene el precio cookie crujiente tamaño más y con una forma única y divertida de rosquilla con pepitas de chocolate y parcialmente cubierta con chocolate con leche pues esto es un extra extra choco hay que consumir en este mes hasta el 31 de diciembre y son 176 gramos pues esto esto volará más se caducan en breve y no vamos a fijar la caducidad de estos productos esto es para el día 31 y voy a fijarme a ver en el caso de los que los fue para poner que cuando caducan estos esto es en marzo del 2023 ya que estamos pues nos vamos a fijar un poco también en la caducidad de los productos y veo que el resto de productos en enero del 23 y las palomitas estas el 19 de enero pues fijaros hay productos que en un mes y medio así pues van a caducar y vamos a seguir viendo más productos y voy a retirar estos de la marca Cuetera me han venido lo que son dos dos productos distintos perdonad estoy un poco espesa pero es que tengo un montón de productos que por enseñaros muchas cajas que me están llegando y la verdad que estoy un poco cansada estoy un poquito cansada y por eso a lo mejor hablo un poquito más despacio de la marca Cuetera lo que son los escritos el snack que lo peta la marca de galletas saladas pues esto es un snack producto nuevo de un euro esto tiene trigo lactosa mantequilla que son polvo cebada soja cacahuete mostaza sésamo esta caducada en septiembre del 23 y luego como os he comentado hay otro producto de la marca Cuetera que dice que es un crif finitas al punto de sal y esto cuesta 1,60 sabor clásico que no puede faltar son unas galletas unas galletas finitas que cuesta un euro con 60 por si las veis en el supermercado y ya pasamos al siguiente producto este es de la marca ViterCast a mi el ViterCast siempre me ha gustado bastante y este no tiene alcohol pero hace siglos que no lo tomo es un pack de 6 botellas que nos dice que tiene un precio de 4,94 por lo tanto pues andan un poquito más por botella haciendo una media de no llega al euro 4,94 pues dividido entre 6 pues ahí podéis estar apareciendo lo que cuesta cada botella no tiene alcohol desde 1966 en España bebida versátil para servir con hielo naranja aceitunas o mezclado con vermú vodka o ron el producto entraban dos por caja y esta es la cajita de gustavos que paga por unos 7 euros ya habéis visto pues los precios 2,35 un euro 2,35 lo que es la mermelada por tanto pues entre la mermelada el azúcar y la mayonesa pues por estos tres productos ya estaría pagada la caja el ViterCast y el resto pues os voy a decir que me ha salido gratis nos vemos en el siguiente vídeo y ya os iré enseñando pues algún producto más que estoy recibiendo hasta la próxima